De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así es, ya nos acercamos a esos momentos lindos, a esos momentos preciosos A esos momentos que ojalá fueran siempre, siempre, sobre todo en ti, sobre todo en mí En esta palabra linda que nos dice, aquí estoy Yo, aquí en esta palabra, el Señor nos dice que nos da y nos entrega y nos regala A su madre para que la cuide cuando él se va Aquí en esta palabra vemos fe ¿Y por qué partimos así? ¿Por qué? Porque mañana, unas personas hoy día, otras personas mañana Empiezan a prepararnos por el mes de María Ese mes que debiéramos, como lo vamos repitiendo, siempre debiera ser Siempre en nuestra vida Por eso te decimos, gracias Señor por lo que estás haciendo Gracias Señor por lo que vas a hacer Bendito seas Señor Amén Esa madre Cuánta gente que su madre se ha ido Que su madre no está Que su madre la ha votado Y el refugio, esa mamita Esa mamita maravillosa Que está ahí cubriéndonos con su manto Esa mamita que creció En la esperanza de un Mesías Sin saber que ella iba a ser la madre del Mesías Que sufrió Con su hijo Desde que nació Que tenía que ir para allá Para acá, para todas partes Arrancando, pidiendo Yo antes no sabía dónde nació su hijo Después verlo En la muerte En el sufrimiento Esa madre sabe lo que es el sufrimiento Esa madre sabe Lo que es el dolor Por lo tanto No tengas miedo Acércate, ella te va a entender Ella es la escalerita para el cielo Así que vamos a ver Dos o tres cositas de la Virgen hoy día Lo que es fe, creyente Pero primero Primero, lo primero Primero, lo primero Que es la palabra de Dios En este Salmo 67 hoy día Abierto el corazón Abierto el corazón Para que entre esta palabra Y la podamos hacer vida Y dice lo siguiente Oh Dios Que te den gracia Los pueblos Que todos los pueblos Te den gracia La tierra Ha dado su fruto Nos bendice Señor Nuestro Dios Que Dios Nos bendiga Palabra de Dios Aquí Una acción de gracia Oh Dios Que te den gracia Los pueblos Que Chile te den gracia Como Chile A gracia El mundo A gracia Con todo lo que pasa Que está pasando Y lo que pasó Sí Dale gracia Porque todavía estamos Porque todavía sabemos Que vamos a vencer Sabemos que vamos a seguir adelante Todos los pueblos Le den la gracia Tú estás aquí Sí Tú me estás oyendo Tú me estás riendo Yo estoy aquí Gracias Señor Tenemos la esperanza Que salimos adelante Y vamos a salir adelante Porque Dios Nos bendice Él Ha prometido Que no nos va a dejar Que tengamos fe En su tiempo Que tengamos También esa vida Que tenemos que pasar Con él No solo la resurrección Y que estamos bien Sino que también pasamos Por su pasión Como lo estamos pasando En este minuto Y con esa esperanza De que Jesús Venció Nosotros Y tú Y vamos a vencer Esta pandemia Corporal Pero principalmente Esa mantén espiritual Que la tenemos abandonado Así que hermana Con fe Mira María La creyente Un ejemplo Ella es la creyente Que resplandece la fe Como un don Como su abertura Una respuesta Ahí tenemos a María La creyente Y tú también Pídele a mamita virgen Ayúdame a creer Ella es la mujer Libre Esa libertad interior Que hoy día Nosotros muchas veces No la tenemos Porque estamos preocupados De que todo el mundo Lo que dice Lo que me dijeron Lo que tiene que hacer Lo que tiene que decir Lo que tiene que tener Lo que tiene que hacer No libre ¿Para qué? Para tener ese libre Encuentro con el Señor Libre en la voluntad Del Señor Soy libre Solo Dios Hago caso Solo sigo su camino Y vas a ver Cómo te cambia Cómo te cambia la vida A ti y a los que te rodean Cuando sigue siempre La voluntad de Dios Así que digámosle Jesús Jesús en ti confío Ayúdame a hacer siempre Tu voluntad Soy un grano de arena La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto Que soy un grano de arena Que soy ante el poder Que soy ante el poder Que soy ante el poder de Dios Como río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto Que soy ante el poder de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Soy un grano de arena que alaba a Dios Una gota en la lluvia que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto quién soy ante el poder de Dios Como río que corre buscando el mar Como abeja en su viaje buscando el panal Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto quién soy ante el poder de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Es hermoso vivir alabando al Creador Es hermoso vivir alabando al Creador Es hermoso vivir alabando al Creador